Hola colegas, hago este video rápido para avisarles de una cosa que me paso, bueno, otro problemita mas agregando lo de... Bueno, aparte de que los accesos directos como ven aqui estan jodidos, no se se jodieron, no se porque mierda, por problema del tune up, porque tengo el tune up 2013, del cual no me anda, me lo descargue como dos veces y no anda, no se porque el programa no anda, así que me descargue uno portable. El portable tambien tiene problemas, no se porque mierda, cuando entro me dice a veces que esta mal el coso, tengo que entrar de vuelta, tengo un quilombo y al final no se que paso con los accesos directos, pero se jodieron, estas cositas que estan asi, son supuestamente las flechitas de acceso directo, que si yo activo que aparezcan, aparecen, si yo activo que se vayan, aparece esta mierda, osea bueno, no se que es, pero bueno, a lo que iba. El problema, del que yo les queria hablar, era que, al parecer, no se que mierda es, creo que es el fraps, estuve grabando Deadpool, ayer, toda la tarde, me grabé Deadpool, grabé como tres partes de Deadpool creo, la parte 3, 4 y 5, me parece. Y, estuve renderizando la parte 3, hoy, hace como dos horas, y todavía sigo renderizando la parte 3. Eh, pero tuve un gran problema de que el audio se jode demasiado, osea, se adelanta el audio, todo el tiempo se esta adelantando, yo lo corrijo, corto las partecitas en las que se adelanta, lo pongo donde debe estar el audio y el video todo para que coincida, sigo viendo el video y mas adelante se adelanta de vuelta el audio, osea se sigue adelantando constantemente, lo vuelvo a cortar otra vez, sigo viendo el video, se adelanta otra vez. Todo el tiempo se esta adelantando el audio, por mas que lo corte, me fijo el clip del video, reproduzco el clip de video y el audio esta adelantado, reproduzco el clip de video de todas las partes que grabé del Deadpool y esta adelantado, también grabé a la noche, como 3 horas de otro juego, grabé 3 horas de otro juego, y en las 3 putas horas los clips estan adelantados. Osea, el maldito Fraps de mierda me recago, pero no se que carajo pasa, creo que es el Fraps, porque si estan todos los clips adelantados, tiene que ser el Fraps, porque yo cuando grabé con el Camtasia Recorder, los otros juegos de RPG Maker, no se me adelantaba el audio, y ahora que grabé con Fraps si se me adelanta, así que tiene que ser el Fraps yo creo. Así que voy a desinstalar el Fraps, e instalar otra version, yo tengo la 3.0.3 ahora, que es la que creo que me esta jodiendo, la voy a desinstalar y buscar otra version, y voy a probar grabando después otra cosa, que espero que no se me vuelva a adelantar, porque en verdad que jode un monton. Así que ahora, lo siento, porque se van a tener que bancar un monton de videos con el audio adelantado, osea, o no me queda otra, o ponerme horas a configurar, no se, un video. Osea, puedo tardar 5 horas con un solo video en adelantar el audio, porque tengo que estar haciendo clic, clic, clic en cada partecita que se va adelantando, y ir cortando, sacando partes de audio al pedo y todo, un quilombo de la puta madre. Con un solo video puedo tardar horas de editándolo. Y yo tengo, del Deadpool, 3 partes, osea 3 videos, y del otro juego grabé 3 horas, 3 horas grabé. Y las 3 horas se jodieron, así que imagínense la gana de cortarme un juego que tengo. 3 horas de un maldito juego que grabé, y el cual no voy a decir cual era, porque así salió de la nada, que sorpresa era, y se jodieron las 3 horas, así que bueno. El audio va a estar adelantado, creo que esta como unos 3, 4 segundos adelantado el audio todo el tiempo, por más que yo lo corte, y lo ponga donde tiene que estar el audio, después se vuelve a adelantar de vuelta más adelante. Es como que, no sé, el audio se corta y aparece como 2 segundos o 3 más adelante, no sé que diablos pasó. Pero bueno, yo creo que es el Fraps, así que voy a probar con otro Fraps a grabar después. Pero bueno, ya saben, se van a venir varios videos con el audio adelantado, no me queda otro. Qué cagada. Bueno, sobre todo, nos vemos en la próxima con el audio adelantado. Puta madre. Chau. Chau.